Hola, vamos a mostraros el nuevo módulo que tenemos en ePasen para solicitar tutorías a los docentes que le impartan clases a nuestros hijos y también para aceptar las tutorías que estos docentes nos puedan solicitar a nosotros. En primer lugar hay que advertir que este módulo, para que funcione completamente, tiene que ser previamente configurado por el centro. Así que si todavía no funciona, es posible que tu centro no haya terminado su configuración o su uso. En primer lugar, en la pantalla de inicio, si en alguna ocasión algún docente nos pide una tutoría, lo vamos a ver reflejado, como vemos ahí debajo, con la opción petición de tutoría. Por supuesto nos llegará una notificación al respecto. Si entramos en la petición de tutoría, podemos ver todos los detalles de la misma, la fecha, la hora, si es presencial o si fuese online, si existe en vuestro centro y tenemos la opción de rechazarla o de aceptarla. En este caso vamos a aceptarla y ya nos desaparece el mensaje y nos aparece, como veis, agendada. La que ha aceptado era para el día 29 de octubre, ya está ahí pendiente de que se celebre. Pero ¿cómo solicitamos una tutoría nosotros como tutores legales del alumnado? Pues con el botón más que tenemos abajo en el centro, nos va a aparecer a partir de ahora una nueva opción a las anteriores que ya teníamos de comunicar asistencia, faltas de asistencia o enviar algún mensaje. Y es la opción pedir tutoría. Vamos a pulsar en ella, si tenemos más de un hijo nos preguntará para quién es la tutoría que solicitamos y a continuación nos aparece un desplegable para indicar el profesor. Puede que el centro haya configurado el tutor o puede que haya configurado cualquier persona del equipo docente. En nuestro caso vamos a elegir un nombre que tenemos aquí de prueba y lo siguiente será seleccionar la fecha. En primer lugar nos pregunta el mes, octubre de 2024, por ejemplo. Bueno, vamos a pasar a noviembre y a continuación nos va a indicar las fechas que hay disponibles. ¿De acuerdo? Primero podemos solicitarla presencial o online, también según lo que haya configurado el centro. Vamos a solicitarla de modo presencial. Y aquí tenemos las tutorías que para el mes de noviembre pues tiene este docente. Como veis, desde el viernes 1 a las 11 de la mañana, existe un horario distinto. Vamos a solicitarla, por ejemplo, para el miércoles 6 a las 17 horas. Le damos a enviar petición y esa solicitud le habrá llegado al docente. ¿Cómo podemos ver las tutorías que tenemos o si ya nos han confirmado alguna y demás? Bueno, pues accedemos a nuestro hijo y en el menú que tenemos nos va a aparecer una opción nueva dentro del apartado tutoría. Bueno, está la opción de pedir tutoría, aunque como os he dicho es más sencillo desde el botón verde. Pero también está la agenda de tutorías. Aquí tenemos las activas y vamos a ver, aquí hemos generado muchas por pruebas, no sería un calendario lógico. ¿De acuerdo? Tenemos tutorías aceptadas que aparecen aquí. Tutorías pendientes, todavía no se han aceptado. Estas tutorías pueden estar pendientes porque el tutor las ha solicitado y aún nosotros no las hemos confirmado. O bien porque somos nosotros los solicitantes y el docente aún no ha confirmado su asistencia. Y con las pasadas, además de poder entrar y verlas, por ejemplo esta del miércoles 23, nos va a aparecer una opción nueva que es el acta de tutoría. Cuando finalice la tutoría, si el docente elabora el acta, nos aparecerá aquí y al pulsarla podremos descargar el acta de la misma. Bueno, espero que os haya gustado, que os sirva de referencia. Próximamente haremos un nuevo vídeo con la opción firmar el acta de tutoría. Una opción que ahora mismo no está completa. Solo podemos ver lo que ha firmado el docente, pero llegará el momento en el que también podremos nosotros firmar para confirmar el contenido de esa reunión.